El espectáculo folclórico de danza regionales de Laipue en su vigésima quinta versión estuvieron en su ensayo final. Hoy arranca en el campódromo con más de 18 grupos en escena en sus dos categorías. Estamos a pocas horas del festejo de la boda de plata del festival de Laipue. Fue un proyecto que la verdad siendo muy optimista no esperaba que llegara tan lejos. En 1991, gradualmente desde la primera semana de septiembre. Es un cuarto de siglo, no es poco tiempo, 25 años. Realmente contentísimo por contar con el respaldo de la población cruceña, de los medios de comunicación. Que ha hecho suyo el proyecto cultural PTT y el festival de Laipue. Por eso invitamos a todos a que nos acompañen este jueves 3 de septiembre a partir de las 6 y media de la tarde. A festejar junto con cientos de niños y miles de jóvenes lo que es la diversidad folclórica del oriente boliviano.